Anduve, 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 anduve Son tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya ni recuerdo a quién tocó primero, si la fama o el dinero Intenté por varios años y sembré mi turno como un hombre Y aunque no recuerdo cuándo y dónde Fue que el mundo se aprendió mi nombre y es que Que entre lujos y dinero me robaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Pero cuando mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Entre luz y dinero me robaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío